Esos Ken dieron un golpe estupendo, ¿no lo crees hijo? Sería mejor evitar más conferencias de prensa hasta que tu cara sane un poco No planeaba eso, no es que sea de tu incumbencia Consejo paternal no puede evitarlo Pero dudo que ayude a tu carrera en la política Una historia de primera plana que diga que fuiste golpeado por un joven celoso Tengo un equipo de consejeros políticos, padre La última vez que revisé no estabas en la nómina Lo último que supe fue que Lana Lang tenía un novio Y no creo que esté en el mercado por una acción Creo que conoces la salida No se trata de servir bien al pueblo Ni estamos hablando de poder, se trata de que tú Cambies la forma como la gente te percibe, ¿cierto? Por eso contiendes por el Senado Pues aunque fueras el presidente de los Estados Unidos ¿Crees que eso haría alguna diferencia? Porque la gente cercana a ti siempre sabrá lo que en verdad hay en tu corazón Es por eso que Lana Lang jamás podrá enamorarse de ti Buenas tardes Lex Gracias Si vienes a aplicar una dosis de consejos políticos, ahorratelos Lo sé, lo sé Lex Tienes un grupo de expertos profesionales para eso Me pregunto ¿Conocen lo que ocultas detrás de las puertas cerradas? Debes estar refiriéndote a nuestros oscuros secretos familiares Descuida, no te avergonzaré Yo estoy hablando de lo que ocultas en la bodega 15 Si quieres fabricar historias para afectar mi campaña No serás el primero, ser más original No me preocupa tu campaña, hijo Es tu legado No querrás terminar siendo un excéntrico como Howard Hughes Recordándolo más por las uñas de sus pies Que por sus contribuciones a la sociedad Temo que tú eres el excéntrico en la familia Sí, pero no soy el que contiende por un puesto público Créeme, Lex El electorado tiene poca paciencia Con candidatos obsesionados por hombrecitos verdes Es tiempo de poner tu casa en orden, Lex Lex Tu mensaje parecía urgente ¿Estás bien? Pensé que había superado tu etapa de cleptomanía Pero los viejos hábitos mueren al último Si estás acusándome de algún tipo de ratería Te aseguro, hijo Que no estoy interesado en tus pequeñas bagatelas y fruselerías Parecías interesado en lo que estaba guardado en mi bodega ¿Qué hiciste? ¿Compraste a mi seguridad? ¿Sobornaste a mis científicos? ¿Estás diciéndome que perdiste tu más preciada posesión? Oh, Lex Lex ¿Cuántas veces te he dicho que si no vigilas bien las cosas que valoras Un día de seguro desaparecerás? ¡La quiero de vuelta ahora! Desearía complacerte Pero tristemente no tengo nada que ver con ese desafortunado hurto No sé qué te pasó en esa lluvia de meteoritos, padre Pero estás más que conectado con lo que había en esa bodega de lo que entiendo Por favor, cuídate mucho, Lex Eres un hombre frágil No quiero verte destrozado de nuevo por cosas imaginarias No quiero vernos